señores que le voy a presentar a continuación. Le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto al queridísimo Francisco Cruz y al queridísimo Jaime Hernández, ambos grandes periodistas. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote y mira cuántos temas hay. Y un abrazote para Jaime, que ya lo veo por ahí, que está peinándose todavía, poniéndose la corbata. Así que un abrazote este Toño y Jaime. Hasta bailando, Jaime. ¿Cómo estás, querido Jaime? De verdad es que estaba revisando un material por ahí y han sido nuestra referencia desde hace ya muchos años ustedes dos y de verdad que, bueno, pues me da mucho gusto de que, como dije, querido Jaime, querido Paco, sean ustedes dos pilares de Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Good morning, Calimeras. Buongiorno. Guten morning. Buenos días, queridos amigos, mi querido Francisco Cruz, el maestro Paco Cruz y el querido Antonio Ruiz. ¿Aquí listo para lo que ustedes me digan? Pues, ¿qué les parece que vamos con los temas más calientitos? Esto no tiene ni pies ni cabeza y creo que se tiene que seguir tratando. Ustedes dos han exhibido una y otra vez a un personaje que desafortunadamente los mexicanos hemos tenido que padecer en los principales micrófonos del periodismo en México y se le puede llamar periodismo, ¿eh? Un sujeto que, pues, cabe en la categoría de este nuevo concepto que se ha venido desarrollando del mediocre privilegiado. Un junior, hijo de otro junior, que llega a los medios de comunicación desde la nada y se convierte en un personaje verdaderamente negativo para la verdad y la justicia al ser el causante de una serie de montajes que incluso han destruido vidas. Hoy, más allá de otra de las exhibidotas que le hace el presidente López Obrador en la mañanera, hoy, pues, es causa de burla luego de que este fin de semana su amiga o, bueno, su compañera Penilei Ramírez se inventara en una columna sin ningún, vamos, sin un ápice de rigor periodístico que el pobrecito Loret de Mola, el pobrecito pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, el pobrecito misógino de Víctor Trujillo y la pobrecita plataforma chayoteril y de choque latinos están siendo investigados por la malvada unidad de inteligencia financiera que, ante una especie de determinación del presidente López Obrador, bueno, pues, es una unidad de inteligencia financiera que ha investigado a muchas personas durante mucho tiempo y no las ha encontrado en una pizca de nada, o algunos, algunos otros sí. Hoy el presidente se burla de Carlos Loret de Mola y dice, ¿yo qué voy a andar pidiendo que investiguen a Loret si es de dominio público que es un chayotero, no? Y efectivamente lo revisamos al final de esta conversación que tuvimos con el compañero Ricardo Sevilla, querido Paco, empezamos contigo, de cómo es que, pues, la gente es la que sabe de quién se trata al hablar de alguien como Carlos Loret de Mola y, bueno, incluyendo en esto a Víctor Trujillo y, por supuesto, a Penélia Ramírez. ¿Qué opinas, Paco? Toño, mira, el problema, Toño, Jaime y Jaime no me dejarán mentir si me deja que nos condenen a los dos, pero el problema es, como en el artículo de Penny Ley, es que está ocultando, olvidando o definitivamente ignora la historia de corrupción en el periodismo de este país y en el caso de Carlos Loret de Mola, incluso la corrupción de quienes financian ese portal de la gobernadora de Chihuahua, Roberto Madrazo, el exgobernador, un exgobernador de Michoacán. La historia de este país, del periodismo, llamémoslo así, de la corrupción es riquísima. Hemos tenido periodistas corruptos abiertamente, famosísimos, muy conocido. Víctor Payán, mira, que debe recordarlo muy bien, este Jaime Víctor Payán, que fue jefe de prensa de Arturo el Negro Durazo Moreno. Era coronel, lo hizo coronel para llevarlo a la policía. Yo recuerdo se iba de la policía a escribir sus columnas Excelsior después de haber recibido Chayos en serio. Era el jefe de prensa de Arturo Durazo Moreno, Carlos de Negri, que vendía silencios. Yo recuerdo, yo lo he platicado, la única advertencia que me hizo mi pa cuando yo le dije que quería ser periodista y me dijo cuidado y te veo con Carlos de Negri. O con Jacobo Sabludovsky, con Mario Munguía, mira, que tenía una columna. Mario Munguía pudo ser sardónico, pudo ser lo que sea, pero un corrupto de primera. Y era un columnista que tú ibas y le decías, quiero, quiero empleo. Y te daba empleo y te buscaba empleo en la policía, a donde él quisiera. Sí, lo mismo Sabludovsky, Joaquín López Dóriga, hay que ver cómo lo rescata la familia López Portillo, este Beatriz Pagés, hablando entre viejos y nuevos, Raimundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Enrique Krause, y llego a Carlos Loret de Mola. ¿Recuerdas que hace unos años el presidente, no el presidente, en realidad le entregó la lista al INAI y alguien en el INAI filtró la lista de 36 periodistas, incluido Loret, incluido Ricardo Alemán, incluido Rivapalacio, que recibieron nada más entre dos mil trece y dos mil dieciocho mil ochenta y un millones de pesos? Es decir, Penilei está ignorando toda la historia de este país para defender a quien es sinvergüenza, que yo insisto, hace años Loret debió estar en la cárcel y todo eso lo está ignorando Penilei Ramírez, que la verdad te digo, para mí yo digo, este hombre debía estar en la cárcel no solo por las tranzas en Latinus, que esa es una otra cosa, debía estar en la cárcel porque permitió la tortura en vivo, en aquel montaje, de Florence Cacés e Israel Vallarta, este hombre es un sinvergüenza, nieto de un asesino, nieto de un tipo que fue gobernador en Yucatán y que fue asesino, va que saqueó Yucatán. Es decir, es Penilei de pronto está ignorando toda la historia de la corrupción del periodismo en este país, está ignorando la la historia de Roberto Madrazo pintado, es decir, está ignorando todo como si fuéramos unos lerdos, como si fuéramos unos estúpidos, eso está haciendo Penilei Ramírez, está tratando de darnos clases de algo que nosotros conocemos desde adentro. Loret, además, no, socio, socio de Genaro García Luna, lo mismo que Raimundo Riva Palacio, García Luna, Genaro García Luna, los quería usar para lanzar su candidatura presidencial a los dos, a otros más, pero ahorita que están en el tablero, ellos, ellos iban a hacer con Televisa la puntalanza para lanzar la campaña de la campaña presidencial de Genaro García Luna, vea, hay que ver a dónde vive este Loret de Mola, y te diga, hay que ver su historia, la historia de su abuelo. Así que, ¿qué está defendiendo Penilei Ramírez a todos los viejos, a toda la derecha, a dónde trabaja, a dónde escribe? En un periódico de derecha, en el periódico de los Junco, la familia Junco, un proyecto político de Grupo Monterrey, que no ha cuajado, eso es otra cosa, pero es un proyecto político golpeador. Sí, hay que ver cuántas veces mintió el periódico, pero la historia del periodismo en este país está llena de corrupción por donde le busquen, y Carlos Loret entra en los anales de la corrupción, aquella lista de que el presidente o la presidencia entregó al INAI, y que alguien del INAI filtró, es famosísima, 36 periodistas, mil ochenta y un millones de pesos, aparte, aparte, más de cuarenta mil millones de pesos que el presidente entonces, Enrique Peña Nieto, entregó a todos los medios de comunicación, más de cuarenta mil, la presidencia, aparte, entregaban los gobernadores, los secretarios de Estado, todo mundo, todo mundo y todo mundo compraba periodistas, recuerda, hay análisis ya de fondo evidencia de que estos tipos montaban empresas, por ejemplo, Joaquín López Lórico, montaban empresas en las que convertían la propaganda en supuestas noticias, es decir, es que a quién quiere engañar Penilei Ramírez, a quién quiere ocultarle a la gente para, pues sí, escribe para gente derecha pendeja, la verdad, de derecha, bien pendeja, pues con todo respeto lo digo, para ellos escribe, Loret de Mola es eso, pero es un tipo, es un tipo insignificante, ya lo vimos en el proceso electoral, pero a quién quieren engañar, ese es el periódico Reforma, ese es el periódico, esa es la clase de periodistas que son como Penilei Ramírez, que te va a investigar, a todos que nos investigue cuál es el problema, si no tienes nada, si no debes nada, nada más hay que, pues ahí están las finanzas abiertas, mira, no, 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 ¿a qué le tenemos miedo al SATA? Y tú ya lo dijiste, hay que ver en Estados Unidos si el IRS o ISR te perdona algo y si no te interviene, interviene periódicos, televisoras, a lo que sea, la historia de corrupción está, la podemos ver a través de quién, de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, si tienes una historia riquísima en corrupción del periodismo y de los periodistas, de los magnates, de los dueños de los medios, sí, como de los periodistas, con qué va a tapar Penilei el sol con un dedo, con qué o con cuál el dedo, le van a hacer falta como millones de manos para tratar de, para ocultar la corrupción de Loret, de Roberto Madrazo, de Silvano Aureoles, de la gobernadora de Chihuahua que financia este tipo de periodistas, es una locura defender a un tipo que es indefendible, pero tienen sus intereses y ahí vamos a tener esa prensa por mucho tiempo, que no se va a ir, periodistas como Loret, periodistas como Penilei, que puede ser buena, lo que tú quieras, pero ahorita está defendiendo, lo indefendible, está defendiendo un tipo, yo insisto, lo voy a decir cada que me, que me refiera a Carlos Loret, un tipo sinvergüenza que debe estar en la cárcel porque que permitió en su, en su noticiero, la tortura en vivo, porque permitió un montaje, porque es cómplice de montaje, no de uno, de varios, hay que ver el colegio Rebsamen, si eres un tipo que está acostumbrado, mira, mira, Jaime conoce historias de él que son buenísimas y sabrosísimas, así que, que está defendiendo Penilei, está defendiendo a un sinvergüenza, pero dicen entre sinvergüenzas te defenderás, no, entre ellos te veas, así que yo digo, hay que tener mucho cuidado Toño, pero la historia de este país, en los de, a partir de 1946 hablo, está llena de periodistas corruptos. Es que, mira, quisiera decir, Paco, querido Jaime, querido público consentidor, que nosotros, aquí el público consentidor, no nosotros, el público consentidor de sin censura y los mexicanos en lo general son, están iluminados, pero hay personas que siguen creyendo en Penilei Ramírez, en Carlos Loret de Mola. Gracias.